Diez copas Premio Premio Copas Copas Cosecheros Copas 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 Gracias por ver el video. ¡Marchando! ¡Ole, ole! ¡Premio, ole! ¡Dobla tu premio! ¡Compas! ¡Compas! ¡Dobla tu premio! ¡Compas! 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 ¡Diez copas! ¡Más misterio! ¡Diez copas! ¡Premio! ¡Compas! ¡Compas! ¡Premio! 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 ¡Dobla tu premio! ¡Compas! 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 20 copas Barricas ¡Vaya barrica! ¡Premio! ¡Por todo! ¡Dobla tu premio! ¡Compas! 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 ¡Dobla tu premio! ¡Compas! ¡Compas! ¡Premio! ¡Compas! 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 ¡Gurmet! La volevilla te invita Disfruta de nuestras delicadeces ¡Mmm, qué rico! ¡Premio! Copas 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 ¡Más místeris! ¡Más místeris! ¡Pura de místeris! ¡Gambas! ¡Barricas! ¡Premio! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Premio! ¡Premio! ¡Dobla tu premio! 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 Cinco copas. Mystery. Premio. Copas. Cinco copas. Premio. Premio. Copas. Copas. Más Mystery. Cinco copas. Capas. ¡Suscríbete! ¡Más Mystery! ¡Una de Mystery! ¡Rellenas! ¡Premio! ¡Ruleta de la bodeguilla! ¡Premio! ¡Vaya mano! ¡Premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! 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 ¡ Mystery! ¡Vamos, vamos! ¡Premio! ¡Copas! ¡Cinco copas! ¡Cinco copas! ¡Premio! 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 ¡Cinco copas! ¡Premio! 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 ¡Copas! ¡Premio! No, no, no. No, no.